¡Suscríbete al canal! 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 Hay que hacer la violencia. Así que el Harvey ya está en full crazy person. ¿Por qué hacen éstas? Solo hay un líder que quiere resultados. Tienes que ver. Lo que el panguín hizo para él. Lo cambió. Tienes que ser más firme en el frente de los niños de Arkham. Tienes que tener mejores intereses de la ciudad. Tienes que ver. Tu mayor se rompió un bloco de ciudad. A veces, para ayudar a los mejores, hay un precio para pagar. La gente murió. Tu compañeros murieron. Yo... Yo... Y si crees que ese es donde se va a parar, tú eres solo loco como él es. Yo... Tal vez... Tal vez tiene un punto. ¡Suscríbete! Tienes que no entiendes. Tienes que no entiendes. Tienes que no entiendo. Tienes que no entiendes. Tal vez... Tal vez... ¿Qué? Uh... Nada. Tienes que sabes que estoy diciendo la verdad. Y sé que estás escuchando. Tienes que... Tienes que... Oh, Dios. Yo estaba... Lo siento. Tienes que no tienes las escuelas para esto. Oficial. Descubre tu arma. ¿Estás bien? Sí. Tu realmente apareció en el medio de tiempo. ¿Cómo te encontraste a mí? Dent solo se rompió un blanco de toda la ciudad. Sé, sé. Los reportes que escucho son... Justo malos. Dent ha ido mucho, mucho, demasiado lejos. Supuestamente está tratando de evitar los niños de Arkham. Pero ahora se ha convertido un terrorista mismo. Un terrorista con medio de la ciudad detrás de él. La cantidad de sangre en sus manos. Él y la señora Arkham podrían estar en el medio del cuerpo a este punto. Dent tiene que ser detenido, Jim. Ahora. O sea, ese blanco no será la última cosa que se destruye. No, nos detenemos. Pero no va a ser fácil. Es un malo. No puedo ayudar, pero me siento culpable. Batman me dio la información sobre dónde encontrar la droga de la señora Arkham. Es que Batman se ocupa, morro. Es que Batman se ocupa, morro. como el maldito voy a decir que no escuché eso pero no 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 es un maldito necesitas un viaje? gracias, pero tengo que cuidarlo ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? I'm going to win, Alfred. Another night in the office. Back away, please, all of you. Jesus, Al, it's me. Harvey. You're not the Harvey I know. The Harvey I know would never have massacred innocent civilians. He isn't a murderer. Murderer. Want a general to have a group to kill you. No one calls it murder. Penguin is still hacking my tech. And you might not have to deal with the old fashion realm. No, it's the entrance of the hero. That man is always cool. Don't get on your knees. You destroyed enough lives for one night. I'm taking you in. I get it. You'll come to Bruce Wayne's aid when he needs it. But not mine. No, not when I needed it. You let that maniac penguin maim me! Look at me! This happened under your watch! And you call yourself a hero. I'm sorry I failed you. But it's not too late. Let me save you now. Save me? You can't even save Bruce Wayne. He's dead. If you can't see the good I've done for this city, then you're no better than Lady Arkham. Or the Waynes. Now get out of here! Before I have you booked for obstruction of justice. You stand in my way. You stand in the way of the law. I don't know if I have a man in front of me. I know. Know what those are? Explosive slugs! She don't have any of those in that little belt of yours. Yeah, just try and hide, Batman. See how that works out for you. No! The bat's mine. Use your head, Harvey. Killing me won't make you a hero. This old man needs to die. Your head, or your heart? What's that sound? What the?! Back! No! Get the hell off me! Get the hell off me! Let's go! Wait! Stop! Look at this! He's running away! Wait! What the hell is going on now? She's running away! ¿Qué te entiendes, Batman? Sin mi, Gotham está deslizado ¿Quién va a parar a la señora Arkham? ¿Qué te entiendes? 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 ¡Tengo que cortar la línea difícil ahora! ¡Bruce, toda tu tecnología está relacionada con este computador. Si lo tomas offline, todo será inoperable. Si Penguin hackee, tendrá control de todo esto. ¡Tengo que descargarlo! ¡Vamos! ¿Qué cagada está apagar la compu, no? ¡Nada más! ¿Nada? Un cablecito y ya estuvo. No tiene nombre ahí que esa manera, ¿no? ¿Le prometiste un favor de razón? Rechazaron, ok. ¿Cómo ha salido de Arkhan? Decían riqueza, ok. ¿Cómo ha salido el mercado de seguridad? ¿Cómo ha salido el mercado de seguridad? ¿Lo hicieron? Ok. La banda es más... Más bélica. ¿Fuiste a ver a Harvey como Batman? No. Ok. Lo moría como Batman, ¿eh? ¿Esto dice Harvey o Oswald? ¿Es a Harvey? Ah, lo moría de la gente... Le tuvo mejor a Oswald, ¿eh? ¿Qué pedo? Ok. Mentirar. Me dio la atención que el episodio número 4 no tuvo un... Lo que veremos en el siguiente episodio. Pues creo que lo están haciendo. Así que dé emoción. Bueno, pero si llegaste hasta esta parte del video no te vayas todavía. Sin antes dejar tu me gusta para apoyarlo de esa manera. Me indicas que estos videos te están gustando. Y si por alguna razón este video te disgustó. Ahí está el otro botón que parece funcionar de igual forma. Más adelante aparecerá una P en la parte derecha de tu video. Para que te suscribas al canal. La semana de YouTube te avisará cuando tengamos nuevos videos para ti. Como pueden ser guías de logros o otras campañas. Y en la parte izquierda habrá un recuadro con un video que quizás no habías visto antes de hacer video. Esta fue la parte número 3 del episodio número 4. Y nos vemos en nuevos videos. Adiós.